El gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas está terminando la remodelación de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en piñas grande que incluye cambios de seis hidrociclones y otras instalaciones, obra que está a cargo del ingeniero José Fernando Loaiza Avilés y tiene un costo que sobrepasa los 277 mil dólares. También está prácticamente terminado el tendido de la tubería de PVC para reemplazar a la vieja reg de avesto cemento y mejorar el servicio de agua potable. Este trabajo se inicia desde la planta de tratamiento de piñas grande hasta los tanques de reserva en la Ciudadela 28 de Mayo cubriendo una longitud de 4 mil metros, obra que está bajo la responsabilidad del ingeniero Roger García Espinosa y el monto alcanza a los 319 mil 846 dólares. En estos momentos el gobierno municipal tiene en plena ejecución los trabajos de desalojo de materiales, arreglo de cunetas, ensanchamiento y limpieza total de las vías por donde pasan los 4 kilómetros de tubería. Esto se cumple con el fin de que queden listas y facilitar el tránsito peatonal y motorizado y contribuir con el ornato de la ciudad. La tubería recién instalada pasa por la avenida Kennedy, por la Ciudadela 28 de Mayo, 25 de Diciembre, San Francisco, así como por la parroquia urbana Piñas Grande, en cuyos lugares la municipalidad está realizando los trabajos de nivelación, ampliación de vía y mejoramiento.